Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es César Cortés. Estamos en Cámara Acción. Hoy vamos a estar en una entrevista a un director, productor, que en realidad es independiente, que en el mes no se ha visto, a Miguel Gómez Acosta, o más conocido como Michael Stoff, en su canal de YouTube. ¿Te podrías presentar, Miguel o Michael? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días en la hora que nos estén viendo. Pues bueno, yo soy Miguel Gómez Acosta, pero mi nombre artístico es Michael Stoff, el mismo nombre de mi canal, ¿no? Y pues bueno, soy de México. Actualmente me acabo de titular de la carrera de Artes Visuales, y yo estoy próximo a cursar mi maestría de Estudios Cinematográficos en la Universidad de Guadalajara. Mira, qué curioso. Genial, genial. Justamente a eso iba, de hecho te iba a preguntar, ¿a qué te dedicas? ¿Te dedicas 100% al arte o te dedicas a algo más? Ya. Pues que de hecho, ya ahora sí que entramos, ahora sí, pues directo al tema, ¿no? En cuestión de a qué me dedico. Pues en sí, por toda la carrera que estuve cursando estos últimos tres años, por así decirlo, pues fue completamente al arte, ¿no? Artes Visuales. Sin embargo, esta carrera no simplemente se enfoca en cuestión de lo plástico, ¿no? Ya sea como pintura, escultura, etcétera, ¿no? Sino que, pues por el mismo nombre, Visuales, ya más bien tiene como un panorama muchísimo más amplio en cuestión de las disciplinas que se podrían llevar a cabo, ¿no? O sea, sí, entre ellas se puede llevar, obviamente, pues la pintura, la escultura, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, también se le mezclan muchísimo ya las tendencias actuales que ya venían siendo, pues este, el video, el dibujo digital, la fotografía inclusive análoga y también, pues ya digital también. Ya es en sí, pues toda una mezcla, ¿no? Así que, pues sin embargo, pues todo eso lo absorbí en la carrera, ¿no? Así que, pues tengo, pues casi, casi de los dos, ¿no? Tanto de lo digital como de lo tradicional. O sea, en sí me dedico, en lo general me dedico muchísimo a lo que es la ilustración, ya que, pues mezclo muchísimo, pues el dibujo digital y después digitalizarlo, colorearlo y, pues ya publicarlo, ¿no? En digital y todo el rollo. Y sin embargo, también, pues tengo una gran fascinación y también es a lo que, siento que es lo que es mi fuerte, por así decirlo, que es la fotografía. Y por tanto, pues también le doy la derivada de hacer cine, pues. Va, va, al final cuando te pida tus redes, no se te olvide de dejarnos tu Instagram o todas las redes de fotografía e ilustración en general. A mí me encanta ver todo eso. Este, pues mira, en cuestión de cine, este, pude ver tu corto. La verdad, antes, antes que nada, me encantó. Te voy a decir, me gustó muchísimo. Gracias, gracias. Entonces, este, en cuestión de cine, ¿a qué te gustaría en específico dedicarte? ¿Quieres ser director, quieres ser fotógrafo, como mencionas, o algo parecido? Pues de hecho, estoy muchísimo, bueno, tengo como esta gran fascinación. De hecho, pues es algo que podría, una actividad que podría ser día y noche sin parar y 24-7, los 365 días del año. Y este, y es básicamente el editar, ¿no? De hecho, me gusta muchísimo a la hora de que estoy grabando. O sea, cuando estoy grabando, sí, me da un poquillo de pereza que, ah, tengo que grabar todo este rollo, un montón de cosas por hacer, etcétera. Pero, sin embargo, lo hago con muchísimo entusiasmo porque después, ahora sí viene mi parte, parte, pero favorita, ¿no? Y no es por menospreciar la parte de producción, no, en lo absoluto. Si no, pues, me gusta muchísimo editar, que manipular la imagen y también manipularlo en cuestión de los colores, el encuadre, etcétera, etcétera. Eso me encanta muchísimo. Así que, pues, realmente estoy aspirando muchísimo a ser editor de imagen en cuestión, bueno, editor de fotografía en cuestión de lo cinematográfico, ¿no? Sin embargo, también estoy aspirando muchísimo, pues, a lo que es el director de fotografía y el director en general, ¿no? Claro. Son, tal vez, un poquillo más, ¿cómo decirlo? Un poco más diferentes el tipo de papel, pero, sin embargo, también me siento como, siento una gran inspiración, una gran inspiración a llegar a esa realización, ¿sabes? Claro, entiendo por completo. Mira, esta pregunta no la tenía planeada para nada, pero lo pude notar en tu corto, tiene una muy buena edición de color. ¿En qué editas color? ¿En qué programa? Este, pues, de hecho, pues, en Adobe Premiere, fue en el que me acostumbré, básicamente. Tiene muy buena editora Adobe Premiere de color, no te voy a decir nada. Te recomiendo mucho DaVinci Resolve, este, la verdad, bastante buen, bastante buen editor de color. Pero bueno, esa fue solo porque me vino ahorita a la mente. A mí me encanta editar igual que a ti, no te lo voy a negar. Este, pues mira, entramos más a tu corto, el corto del que específicamente ya, si ya lo vieron en el tema, es, este, Tierra de Nadie. Es un corto que pueden encontrar en su página de YouTube, que es justamente Michael Stuff, así lo pueden encontrar, o lo vamos a dejar las ligas aquí abajo. Antes de decir cualquier cosa, me gustaría saber por qué el tema del corto. ¿Tienes algún tipo de afinación hacia el tema apocalíptico o qué piensas hacia ello? Pues que de hecho es una pregunta bastante interesante, ¿sabes? Porque en sí muchísimo, bueno, muchísimo de mi trabajo en sí, tanto de ilustración como de video, se basa muchísimo en la acción, ¿no? Me gusta muchísimo ese género en particular. No me cierro a otros géneros y todo el rollo, ¿no? Pero sin embargo tengo mis preferencias, por así decirlo. Y pues como que yo ya tenía unas ciertas ansias por grabar un cortometraje de este género, de este tipo de género, ¿no? Porque ya pues toda mi página de YouTube tengo como bastantes géneros un tanto distintos, ¿no? Por así decirlo. Y sin embargo pues dije, tengo muchísimas ganas de grabar un cortometraje con la temática de el apocalipsis, pues apocalíptico, etcétera, etcétera, porque me gusta muchísimo la estética, ¿sabes? O sea, la estética que tiene en particular lo apocalíptico que es como más desgastado, oxidado, más a ver. Bueno, que se ve que pasa muchísimo el tiempo y que pues ahí todo hizo sus estragos, todo el tiempo hizo sus estragos en la naturaleza, etcétera, etcétera. Y pues ese tipo de estética me encanta bastante. Y dije, pues a ver, vamos a probar, a ver qué podemos sacar. Entiendo, entiendo por completo. Y mira, bueno, siguiendo con la línea, en cuanto al tema de producción, yo al menos en lo que vi del corto logro ver escenarios bastante, pues como dices, ¿no? Bueno, este, como perdidos hasta cierto punto, como olvidados, este, ¿te costó mucho trabajo encontrar este tipo de escenarios o este tipo de utilería en el sentido de producción? Pues en sí, básicamente, mira, por ejemplo, con la ropa, para empezar, con lo más básico, la ropa, este, pues en realidad no, porque pues es ropa que pues básicamente tengo aquí, nada más le puedo hacer unos cuantos cortes a la, a la tela y tal, o inclusive ya vienen, como por ejemplo, los pantalones rotos. Es decir, es algo que está, pues, pues algo que es un pantalón de moda y todo rollo, pues se pueden conseguir fácilmente. Como esa es la parte más fácil, ¿no? Por así decirlo, ya que la máscara de gas, este, las armas, etcétera, etcétera, pues también nada más juguetes en sí. Y ahora sí, pasando a lo más complicado que ahora sí que tú me dijiste, que son los lugares en específico, ¿no? Que un deshuesadero de autos, un puente colapsado, sobre todo. Pues de hecho, en este caso fue que son lugares que me di cuenta mientras pasaba por mi ciudad, ¿no? Mientras pasaba por toda la ciudad. O sea, pasaba por un, por decirse que a unos cuantos kilómetros de mi casa pues está un ranchito, ¿no? Y por ese ranchito, pues, este, está muy bien. Me gusta muchísimo cómo está la vegetación y todo el rollo. Hay algunas edificaciones que están como abandonadas y como, ah, mira, se ve muy padre aquí. Queda con el estilo, queda con lo apocalíptico. Y ahora, por ejemplo, este, en el caso del buceano de los coches, este, ahí básicamente fui a meterme a un taller de autos. Todos los talleres de autos van a tener que sus coches que están arreglando, que los coches, este, que los tienen descompuestos, ya los están coleccionando, no sé por qué, pero pues ahí los tienen. Y este, y pues también aquí cerca de mi casa lo encontré, ¿no? Ya nada más fue cuestión de decirle, pues, al dueño, ah, pues, ¿qué tal? Estoy grabando un cortometraje, me da chance de aquí grabar unas colecciones. Ah, sí, no pasa nada, no pasa nada. Tú dale. Y este, y luego, por ejemplo, del puente colapsado, pues, ya ese es un poquillo más específico, ¿no? Por así decirlo. Porque era una estructura que ya se había retirado aquí en mi ciudad, en San Miguel de Allende. O sea, pues, está en constante renovación que los puentes, que las estructuras para fortalecerlas y todo el rollo, o algunos puentes que ya inclusive los, vamos a quitar estos puentes de aquí, y vamos a poner otra cosa, ¿no? Y esas estructuras, ¿a dónde van a parar? Pues, van a parar a, básicamente, pues, a un deshuesadero también, sí, pero del municipio. Y esta estructura del puente, pues, la encontré fuera del perímetro del propio deshuesadero. Así que, pues, no tuve, no hay problema. Ya, si habrá problema, pues, voy a meterme ahora sí en el perímetro exacto de donde está el municipio, porque es propiedad privada, por así decirlo. Bueno, propiedad del municipio. Ahí hay como de, tienes que tener un permiso, pero se puede, pero tienes que tener un permiso. Así que, pues, está más complicado, ¿no? Sí, 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 claro. Se tiene que solicitar el permiso, de hecho, con el municipio. Pero, mira, está perfecto cómo lo encontraste todo. Este, pues, mira. ¿Cuántas personas participaron en el corto? Pues, si te podría decir, si te soy sincero, nada más participé yo, o sea, nada más lo hice yo solo. A diferencia de que, pues, sí, están en las voces en off y todo el rollo, la mía ahí está incluida. Y, sin embargo, pues, la otra, la otra voz, pues, le dije a mi novia, oye, pues, ¿no me quiere echar la mano? Ah, pues, Simón, órale, va. Ah, pues, órale. Y, pues, ya nada más así como de, pues, también nada más como ponerlo como complemento, también las voces para que no se sintiese tan, este, como solamente el ruido. Un pequeño complemento, ¿no? Y, pues, así nada más le dije, pues, a mi novia, oye, pues, échame la mano. Ah, pues, órale, va. Y así nada más. Guau, pero tú pusiste la cámara y tú la dejaste ahí mientras grababas, tú fuiste el actor, todo. Qué, qué genial. La verdad, mis respetos, ¿eh? Porque tiene tomas bastante bien compuestas. Este, creo que fue de lo que más me gustó. Te comento que la edición de color a mí me encantó igual. Este, ah, y justamente para seguir con el tema. ¿Qué tan complicado, al menos para ti, fue el hecho de grabar con una máscara y completamente tapado? En realidad casi no se ve, pues, una facción. O sea, sí se ve que es un humano, pero no se ve que es una, no se ven expresiones, ¿no? Es completamente corporal. ¿Qué tan complicado es eso? Pues, de hecho, pues, sí es bastante incómodo, ¿sabes? O sea, porque en sí la máscara de gas, pues, sí es funcional. O sea, sí, sí sirve para utilizar en cuestión de, no, pues, que si estás en medio de, de qué será, de un ataque nuclear, un ataque químico, no sé, pues, funciona, ¿no? Son máscaras que se consiguen fácilmente en internet. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que, pues, me costó un montón de trabajo acostumbrarme, porque sí se restringe muchísimo el paso del aire. Y fue como de algunas escenas donde tenía que estar caminando o donde tenía que estar moviéndome, pues, este, mucho. O sea, de... Y, pues, apenas si me entraba el aire, fue como de, no manches, me estoy sobocando. Así que, pues, sí tenía que practicar de vez en cuando, pues, ponerme la máscara de gas y acostumbrarme a respirar, ¿no? Hacerla como parte de mí, por así decirlo. Ahora, en cuestión de que, pues, también llevaba la ropa, que la mochila y todo el rollo, pues, sí, también era peso extra y se sentía incómodo a la hora, también, sin embargo, a la hora de acomodar la cámara, sobre todo, porque era como de, ok, tengo, nada más me llevaba mi tripi y la cámara. Pues, a ver, esta me la pongo. Era como de, no sé cómo me voy a ver ahí, no sé si voy a salir bien enfocado, a ver si salgo bien enfocado, voy a poner como una... Ah, voy a poner ahí mi mochila, voy a tratar de enfocar la mochila, a ver qué tal resulta, y, pues, ya después hacía la toma, veía el resultado y dije, ok, salgo bien, perfecto, me gusta, se queda, ¿no? Pero sí era bastante complicado y, sobre todo, yo siento que es un tema que, pues, a todos nos concierne, sobre todo a los que, pues, grabábamos solos, ¿no? Por así decirlo. Y sobre todo cuando es en vía pública o... Bueno, sí, en vía pública, que es, es decir, la inseguridad, ¿no? Te sentiste inseguro, estaba solo completamente, pasaba gente, ¿cómo te hacía sentir? No, pues, la neta, sí me hacía sentir completamente inseguro, ¿no? Por así decirlo, porque era como de, wey, si de repente, pues, alguien pasa por aquí y quién sabe si sea un maleante o qué onda, no, la neta, no sé, pues, se pueda llevar la cámara aquí y, pues, ya valió, ¿no? Claro. Sí, de hecho, justo eso iba, pero ya me la contestaste. Ya para, para terminar, este... Mira, la verdad, antes de terminar con la última pregunta, no creí que lo hubieras grabado solo. Creo que eso fue lo que más me sorprendió. Grabar solo es muy difícil, por muchas cosas, como tú comentas. La inseguridad, primero, estamos en un país inseguro. Segundo, este... Es prueba y error, ¿no? Es poner la toma, como dices, está enfocada, se mueve, cualquier cosa, ¿no? Para terminar, rapidísimo. ¿Cuál fue o qué es lo que estaba buscando el personaje? Digo, es una caminata, al final de cuentas, en un apocalíptico, con acción, como me comentas, y sí, se nota luego, pero ¿qué estaba buscando? ¿Y por qué, dando un poquito de spoilers, pues, no sé si lo consigue o no? Ok, ok. Pues, en sí, lo que estaba buscando el propio personaje, en sí, pues, en este caso, era yo que lo estaba en la propia supervivencia, ¿no? Y en este caso, pues, como son... Bueno, es un cortometraje que me gustaría, pues, hacer muchísimo más grande, ¿no? Así que, pues, como que hay algunos huecos que se podrían mejorar, o, bueno, ciertos agujeros de tiempo que se podrían mejorar, ya para ahora sí, después de hacer un cortometraje, que me traje muchísimo mejor, pero, en este caso, como estaba solo, pues, nada más me quedó como esa, esa cuestión, ¿no? Sin embargo, no es justificación para decir que, pues, tal vez hay algunos agujeros y tal, ¿no? Sin embargo, este, lo que buscaba en sí el personaje era su propia supervivencia, y también de que, como lo tengo planteado yo, para futuro, o sea, ya como un... que más... ¿Sí? ¿Sí? es de que este soldor, ¿no? Y este explorador, lo que trata de hacer es buscar, bueno, buscar suministros y llevárselos a, pues, a su base, a la base madre, para así es lo que está toda la demás de la colonia, y sin embargo, como es un explorador, pues, está de lugar en lugar buscando suministros, y obviamente se va a estar enfrentando muchísimo nosotros a otras adversidades, porque, pues, es un mundo donde, un mundo apocalíptico, pues, donde, pues, básicamente, la lucha de cada día, ¿no? Casi, casi podría ser el lema de un mundo apocalíptico, la lucha de cada día, la lucha de día a día, ¿no? Por así decirlo, y que si lo logra al final, pues, creo que ahí al final se va a entender, bueno, tal vez no se va a entender del todo, pero, se podría intuir, por así decirlo, hubo un enfrentamiento, hay un lugar con muchísima radiación, ¿cuál es el efecto de la radiación dentro del parque humano? Pues, ahí lo dejo a la libre interpretación, ¿no? Claro. Perfecto, mira, me encantó, este, pues, no sé, me encantó, la verdad, lo recomiendo muchísimo, justamente por eso te solicité, o te pedí una entrevista para este canal, también hay que apoyarnos, obviamente, entre creadores, como bien sabemos, pues, bueno, todas tus redes sociales van a estar acá abajo, en los comentarios del video, este video va a estar subido en YouTube, en TikTok, lo más seguro, también en Kawaii, tenemos en casi todas las redes sociales Cámara Acción, por favor, nada más, si me puedes recordar tus redes sociales, estaría perfecto. Ok, pues, realmente ahorita lo que estoy manejando, pues, nada más Facebook y Instagram y, pues, mi canal de YouTube, ¿no? Obviamente, este, en YouTube, pues, estoy como Michael Stuff, así está el nombre de mi canal, en Instagram estoy como arroba stuff, guión bajo visuals, de visuales, en inglés, a veces, hay unas pequeñas conclusiones ahí, y en Facebook estoy como Stuff Visual Arts. Perfecto, ahí vayan a seguirlo, a sus redes sociales, hace, ya escucharon, las ilustraciones, hace edición de video, digo, si te llega algún tipo de trabajo en ilustraciones, video, queridísimo, este, muchas gracias, en verdad, Michael, este, ojalá y, y podamos colaborar después para irnos, ¿estás trabajando en algo? ¿En algún corto? Pues, actual, actualmente, no sé, estoy completamente libre, ¿sabes? Pero ahorita nada más, lo que estoy haciendo, pues, ya nada más es cuestión de, pues, sí, estoy trabajando ya un proyecto, pero pues, ya lo veo como más a futuro, y ahora sí, cuando ya tenga muchísimo más, más gente que me ayude, ¿no? Porque ahora sí, de sí o sí necesito gente para en este caso. Bueno, lo entiendo por completo. Pues, ojalá y lo podamos ver después, este, vayan a seguirlo a sus redes sociales, a su página de YouTube, pueden ver todos sus cortometrajes, videos que hay subido, a su página de Facebook e Instagram, y, pues, vamos a dejar todas las ligas aquí abajo. Este, muchas gracias, en verdad, por te participar. Esto fue Cámara Acción, y, pues, recuerden seguirnos, tenemos videos todos los días. Muchísimas gracias. Bye.